¿Qué hay que tomar en cuenta para estos próximos días? Bueno, amanecemos este sábado en los cuatro grados, muy frío, un fin de semana algo variable, sábado muy frío, nublado con posible llovizna y el domingo parece la nubosidad decrece y sube la temperatura, más la temperatura sube el lunes, algo de calor y sol y un frente frío moderado estará llegando entre martes y miércoles ya en la semana entrante. Ha entrado un sistema frontal fuerte, ayer lo hizo por la tarde, claro contraste entre cómo nos habíamos ido en la semana laboral y cómo la estamos cerrando, mañana sábado cielo mayormente nublado, posible llovizna, no en todo el día, sí de forma ocasional, pero es mayor el potencial en sectores del sur de Texas y norte de Tamaulipas, ambiente muy frío, a moderadamente frío y luego el domingo esa nubosidad va a ir decreciendo, el frente frío se volverá cálido y estaremos viendo máximas incluso en los bajos veintes para que lunes, ahora sí estemos cerca de los treinta grados en algunas áreas de Nuevo León, así que viene un rebote importante una vez tengamos este fin de semana que le reitero estará variable. Esta noche siete grados, nublado, frío, posible llovizna, treinta por ciento la probabilidad, así amanecemos este sábado, cuatro grados en Monterrey, cuatro en Sabinas, cuatro en Cerralbo, tres Galeana, cinco a seis en la región citrícola y China, nublado, frío, con llovizna ocasional, poca amplitud térmica, sobre todo en áreas al norte de Nuevo León, diez la máxima en Monterrey, nueve en Sabinas y en Cerralbo, ocho en Anáhuac, trece en Linares, catorce a dieciocho en Galeana y Doctora Arroyo, diferente el panorama en municipios del sur de la entidad. Y así los próximos días, le digo, variable el fin de semana, el domingo mínima de seis, máxima de veintiuno, medio nublado parcialmente soleado, mucho sol el lunes, vea calor, veintisiete de máxima, y luego el martes llegaría el próximo sistema frontal, que también va a traer precipitación de manera ocasional, tanto martes como miércoles, dieciocho con once el martes, y luego el miércoles nueve con catorce, poca amplitud térmica ese día, y otro rebote va a venir a finales de la siguiente semana, incluyendo el catorce de febrero, le estaremos informando. Buen fin de semana, mucho ánimo, pásenla bien.